Bienvenidos al canal Richie Italia Ciao ragazzi, bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión estamos dibujando un Subaru BRZ Con una carrocería increíble, así estilo de carreras Bueno, como pueden ver ahí comencé con mi rectángulo Un cajón todo mal hecho, porque en realidad lo estaba haciendo así todo mal Pero bueno, al final termina siendo un cajón, lo arreglo un poquito con la regla Tracé un espacio entre las dos llantas, como pueden ver ahí Fui midiendo y fui creando la primera cara del auto Lo estoy haciendo de una forma que puedan entenderlo Vieron que la hoja estaba totalmente en blanco Y fui trazando trazos, líneas, círculo y eso O sea, quiero que vean como realizo los autos desde cero Yo simplemente evalúo la imagen Y luego voy copiando lo que veo Voy encajando todo en su lugar Y lógicamente la posición del auto se la di con el cajón El cajón, hay mucha gente que se quiere complicar Mi gente, el cajón simple y llanamente es Para la posición del auto Nada más, ya lo demás lo vas a hacer con las medidas Si no entiendes de medidas todavía de los autos Te voy a dejar aquí debajo Un link donde está un tutorial completo que yo realicé Sobre cómo es que se mide un auto Yo lo mido con las llantas y eso Y si todavía no tienes ni idea de cómo lo vas a hacer Pues aquí debajo, como te repito, te dejo el link El cajón, como vieron El frente, miren ahí, el frente del cajón Es el frente del auto En el ángulo que yo haga el cajón Es que va a quedar el auto Esto es para que el auto no te quede Como una lata de refresco espremida Ya ustedes saben que a veces tú dibujas un auto El frente te queda muy bonito, muy guay, excelente Pero la parte de atrás te queda retorcida O te queda en el medio como hundido O tú sabes, a veces suele pasar eso Entonces el cajón evita este tipo de cosas Como vieron ahí con la regla Le pasé una línea a la llanta Para ver en qué ángulo queda la llanta Ustedes saben lo que saben de auto Saben lo que es el camber Es la, bueno, esa es la inclinación que le dan a las llantas Entonces, hay veces que nosotros le damos un camber A nuestro dibujo Pero no es porque nosotros queramos darle ese estilo Sino es porque simplemente nos sale mal Y entonces el dibujo queda mal La goma queda toda torcida, toda chueca Entonces, con la regla Tú primero tienes que mirar la imagen Y ver en qué posición está En qué ángulo está la llanta original Y luego tratas de replicarla al dibujo Esto te va a ayudar a que quede más realista Como pueden ver ahí He practicado totalmente a pulso Para lograr crear las llantas De manera natural, sin reglas Ni nada que me ayude a yo lograr la parte circular ¿Cómo se puede practicar esto? Bueno, se puede hacer de la siguiente forma Y es haciendo muchos círculos en una hoja Dedícate a hacer como en las caligrafías de la escuela Que te ponían a hacer una frase Repetida a veces indefinidamente Hasta terminar la hoja hacia abajo Asimismo, preocúpate por hacer Círculos, óvalos, elipses Y ese tipo de cosas Más adelante le voy a traer un tutorial Para que aprendan a cómo hacer los aros Para que lo hagan de una forma elegante, bonita Lo mejor posible Y este video lo estoy haciendo Porque se realizó una encuesta en mi canal En la pestaña de comunidad Y este auto fue el ganador Entre todos los demás autos que estaban allí Entonces te invito a que estés pendiente A esta pestaña de comunidad Y así vas a tener potestad Vas a tener un aporte a la comunidad Y vas a poder elegir aportar Para que, por ejemplo, un auto que te parezca Adecuado para ti Para tú dibujarlo Para verlo en el canal Tengas la oportunidad de votar Y ayudar a que, por ejemplo, se elija ese auto Porque hay veces que cada quien Tiene su propio deseo De que yo dibuje un auto Entonces, como ustedes saben Soy una sola persona Son demasiadas peticiones Demasiadas Entonces tengo que resolverlo con las encuestas Y bueno Esto lo estoy haciendo Para demostrar el video que hice Sobre cómo sombrear Con lápices de carbón Estos son lápices de la línea B Estoy utilizando un 5B Un 4B Y un 8B Ya con eso yo me la voy ingeniando Ahí como puedo Aplicando la misma teoría de presión Soltando y apretando Soltando y apretando Las partes más oscuras Se van a hacer con los tonos más fuertes Y la más clara Con los tonos más bajitos Repito Los tonos más fuertes Son De los 6B 7B 8B Y hasta 9B Del 5B para abajo Entonces ya van aclarando Por lo tanto En estas áreas más oscuras Como pueden ver ahí Estoy utilizando un 8B 8B Para la carrocería del auto Estoy utilizando un 4B Y algunas terminaciones Un poquito más oscuras Que no quiero Que se vean más oscuras Que el 8B Pues lo hago con el 5B O sea Todo va a ser un rejuego De soltar y apretar Ojo con esto Cuando uno hace un dibujo De esta calidad De esta magnitud Necesitas tener apoyada La mano de una hoja Para que no lo manches Para que no lo ensucies Otro detalle importante Que mucha gente se pregunta ¿Cómo le saco las luces Los brillos A este tipo de dibujo? Pues bueno La respuesta es simple Vamos a pintar Todo el auto primero Olvidándonos de las luces Porque en este caso Se puede borrar En un caso Que estuviéramos utilizando Lo que es colores Prismacolor O cosas semejantes Hay que fijarse En los reflejos de una vez Porque no hay forma De cómo borrar el lápiz De color En cambio Con este Yo le aplico Todas las sombras Y todo eso Yo me enfoco en las sombras Y no en las luces Entonces las luces Yo las saco al final Con un borrador Como van a ver Más adelante Esto se lo digo Porque para que no se complique Tanto la vida A veces no hay que complicarse tanto Simplemente tenemos que aprender Truquitos Y cosas Que no hagan la vida Más fácil Como pueden ver Se ve todavía así Como un poco rústico El trabajo Lógicamente Vamos a utilizar Más adelante Lo que es un difumino O un pincel O una servilleta O un hisopo Algo que nos ayude A suavizar Lo que es el lápiz de carbón Me encantó En verdad Me encanta este auto Voy a seguir trayendo autos así Bastante buenos Vamos a hacer algunos clásicos también Pero quería complacer Al público Con esta encuesta Y este fue el auto ganador Espero que cada uno De los que estén aquí Ahora mirando este video Por favor Me comente aquí debajo Que auto Te gustaría Que dibujamos Aquí en el canal Que dibujáramos aquí en el canal Entonces Vamos a hacer una encuesta Con todos los autos Que la gente menciona Aquí debajo Y Pues te animas Y votas por tu auto favorito Mayoría siempre gana Y le estaríamos dibujando El siguiente auto Con colores económicos Cuando yo me refiero A lápiz de colores económicos Yo me refiero A los mapes Babelcastle De esos que son de baja gama Que no son profesionales Para nada De lo que son más fáciles Más comunes De conseguir Pero hay gente Que tiene unos colores Llamados mapitas Que creo que también Le pueden servir Porque al final La teoría va a ser la misma Ya te toca a ti Con la práctica Defenderte con los colores Que tengas Pero la teoría Pero la teoría siempre Va a ser la misma Entonces Ya le hice un video De como sombrear Con lápices de carbón Y le hice la demostración Aquí Como se aplicarían Esos efectos A un automóvil Entonces Ahora con el otro video De Como pintar Con lápices económicos De colores También le voy a hacer Otra demostración Y al final También Voy a lanzar Un video De como difuminar Como dar sombreado Con los Prismacolor Premier Y también Le voy a preparar Un video ¿Por qué yo estoy Haciendo esto? Porque yo sé Que no todos Tienen la capacidad De comprar Materiales caros Hay gente Que no tiene dinero Principalmente Nuestros compañeros De Venezuela Que espero Que su situación Mejore pronto No todos Tienen la oportunidad De tener los materiales Que tenemos nosotros Por lo tanto Ustedes ven Que yo hago mis dibujos Lo más sencillo posible Sin utilizar muchas reglas Ni utilizar nada caro Todo lo más barato posible Yo sé que Aún en esos países Todo sigue siendo muy caro Pero Yo estoy utilizando Prácticamente Lo más económico Que se pueda utilizar acá Aquí yo no estoy utilizando Lápices De lo caro Ni nada de eso Simplemente La teoría Siempre va a ser la misma Y Otro ejemplo De superación De una persona Que sin importar Los materiales Que utiliza Siempre tiene un buen Resultado en su dibujo Es un compañero También de Venezuela Que tiene un canal Llamado Dibujemos A Y espero que te pases Por su canal Y lo visites Y bueno No olviden Suscribirse Compartir este video Con sus compañeros Para que este canal Siga creciendo Y yo me siga motivando A enseñarles Todos mis trucos Y técnicas Que yo sé Sobre los automóviles Aquí lamentablemente La luz del día Ha cambiado Y bueno Le dejo el resultado final De mi increíble auto Subaru Y Como les dije antes Estén pendientes A la encuesta Y comenta aquí debajo Cuál auto Cuál auto Quieres que yo dibuje Para que tú puedas aprender Tal vez A sacarle la posición O lo que sea Y Y esperen por ahí También el tutorial De cómo hacer las llantas Cómo mejorarlas Gracias por su sintonía Y por su apoyo Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!